En esta oportunidad vamos a ver algunos problemas sobre ecuaciones enteras de primer grado con una sola incógnita. Estas ecuaciones que estamos trabajando tienen una sola solución o una sola raíz. Veamos un primer problema. La suma de las edades de A y B es 84 años y B tiene 8 años menos que A. Hallar ambas edades. Sea X la edad de A, como B tiene 8 años menos que A, entonces escribimos X, que es la edad de A, rebajada en 8. O X menos 8 igual a la edad de B. Ambas edades dice que suman 84 años. Es decir, la suma de ambas edades es 84 años. Luego tenemos la ecuación siguiente. X, que es la edad de A, más X menos 8, que es la edad de B. Y todo eso es igual a 84. Entonces ahí tenemos una ecuación de primer grado. Muy simple. Se reducen las X. X más X serían 2X. Y menos 8 lo vamos a transponer al segundo término cambiándole el signo. Perdón, al segundo miembro cambiándole el signo. Sería algo así. 2X igual a 84 más 8. Recuerden que menos 8 en la ecuación anterior tenía menos 8. Entonces al transponerse, al cambiarse al segundo miembro, entonces va con signo cambiado. Entonces tenemos que no sé que es igual. Si sumamos 84 más 8 sería 92. Entonces ahora el 2 que acompaña la X lo vamos a pasar al segundo miembro dividiendo. Entonces nos queda que X es igual a 92 sobre 2. Lo cual es 46. Es decir, X igual a 46. Entonces X, que es la edad de A, entonces decimos que A tiene 46 años. Y B tiene X menos 8. Es decir, 46 menos 8. Porque ahora el valor de X es 46. Que es la edad de B. La edad de B será X menos 8 igual a 46 menos 8 igual a 38 años. La verificación de los problemas consiste en ver si los resultados obtenidos satisfacen las condiciones del problema. Así en este caso hemos obtenido que la edad de B es 38 años y la edad de A 46 años. Luego se cumple la condición dada en el problema de que B tiene 8 años menos que A. Luego los resultados obtenidos satisfacen la condición del problema y esas son las soluciones.